Hola, mi nombre es Elena Tinko, estoy trabajando en la sala de lectura Vallecito y resido en Surco, en Nima, Perú. Bueno, la verdad es que creo que, como a todos, en una primera instancia la pandemia nos hizo sentir inmóviles, entonces paralizó muchas cosas, pero inmediatamente tomamos la decisión de seguir realizando lo que nos gusta, lo que veníamos haciendo, que es fomentar el hábito de la lectura en niños y jóvenes, y sabedores de que hay normas y reglas en esto, adquirimos una plataforma digital que es Makemake, que es una biblioteca digital muy completa, que tiene los mejores libros de editoriales bastante prestigiosas, y entonces comenzamos a hacer clubes de lectura, así que este proyecto se ha concluido, tenemos cerca de 10 clubes de lectura y cada uno funciona con 25 lectores, esto es totalmente gratuito y los libros que incluso se ha expandido mucho más, porque soy representante de esta biblioteca digital acá en Perú, y se está abriendo una sección para Perú, una sección peruana de literatura, cosa que la biblioteca digital no tenía, tenía libros de Chile, tenía libros de Argentina, Colombia, es una biblioteca que llega a toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos, pero no tenía una sección peruana, y esa era un poco mi sentida de que tenía que tenerla, y trabajamos mucho en eso, y estoy haciendo la selección, estoy muy contenta de hacer la selección para que tengamos dentro de esta biblioteca la sección peruana, están los libros de diversas editoriales, de diversos autores, y prontamente inauguraremos la sección peruana de Makemake. Siento que ya cambió, que definitivamente ha cambiado, pero que me da una nueva visión, antes pensaba de que necesitábamos la parte presencial, sigo considerando que es totalmente necesaria, considero de que nada va a reemplazar la mirada, lo pragmático, primer libro abierto que un niño lee, y en ese contacto entre un mediador y un lector presencial, pues es evidente de que hay mucho más rapor, empatía, se pueden leer, se hacen muchas lecturas corporales, sin embargo, tenemos esta nueva, no es nueva, para nada las tecnologías son nuevas, tal vez no las habíamos estado usando como ahora, pero creo que va a cambiar en ese sentido, en que me encanta saber de que tengo niños en los clubs de lectura, que viven en otros países, tengo niños leyendo en un mismo círculo de lectura, que están de repente en la selva, otros están en Cusco y otros en Lima, y entonces es muy rico también eso, ¿no? saber de que tanto lo presencial como lo virtual pueden ir de la mano, pueden ir de la mano y formar más lectores aún. Creo que un mediador experimentado, para mí lo primero es un mediador experto, con mucha experticia, que pueda seleccionar buenos libros, conocer los niveles de lectura de sus estudiantes, sus gustos, sus preferencias de sus lectores, trabajar mucho la palabra, si no hay libros, la conversación, recordemos de que todo esto se inició con un grupo de hombres alrededor de un fuego, hablando sobre cuestiones filosóficas, cosas que no entendían y no comprendían, y de ahí nace un poco también la literatura y el arte de contar. Entonces yo creo que si vamos a estimular a niños y jóvenes, pues la palabra es ya sea la palabra oral, la palabra escrita, ya sea el escribir. Creo que es también importante poder acercar a los jóvenes y niños a todas las actividades culturales, a todas las artes en general. Esto va a poder generar en ellos que cuando lean puedan hacer intertextos. Eso me parece básico. Que se vinculen, se vinculen a las expresiones artísticas, que tengan la suerte y la posibilidad de tener un mediador, ya sea un maestro, su padre, un amigo, que cuando les dice con apasionamiento que este libro es bueno, que intenten leerlo, que comiencen por aquello que les gusta, aquellos textos, que no sientan de que necesariamente tienen que leer los clásicos, sino también que hay lecturas intermedias y que la lectura tiene también diferentes capas y que pueden ir leyendo algo que les gusta y luego ir avanzando en sus lecturas. Estamos en el Facebook, en Sala de Lectura Vallecito. También tenemos el Instagram, Sala de Lectura Vallecito. Y bueno, en el Facebook, Selena Tinko. Gracias por la entrevista, gracias por la preocupación por la lectura. Creo que es muy importante democratizarla y creo que esta es una forma de hacerlo. Muchas gracias. 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 Gracias.